Música Mira Ignacio, como te iba diciendo, este museo que está atrás de nosotros fue dedicado a ti y la plena batalla 5 de mayo, adentro hay cosas de veras maravillosas, majestuosas todo acerca de la batalla, interesante, como cañones, trajes, en fin, muchas cosas Ignacio, te pido el favor general que ayudes a los chicos, es importante lo que estoy diciendo que te parece, estoy sorprendido mi venerable anciano, ay dale con eso, está bien de acuerdo hay que aguantarme, pero que te parece y vamos, te parece, de verdad, está dedicado a mi claro, que te gusta esta puebla, si, demasiada modernidad, claro que si, por supuesto bien oye por cierto no te peinaste bien, pero bueno, además fíjate de algo muy importante, estamos pisando suelo glorioso claro, por supuesto, mira que te parece, está muy bonito, oye y además de todo diva algo importante si, bueno, ya que estamos acá, ya que viste que te digo la verdad, quiero que a los chicos les echen la mano tienen que salir ahora en teatro, quieren saber que fue lo que pasó esa mañana del 5 de mayo de 1862 pero como que todavía no me acabo de convencer en esa parte pero general, que más quieres, estamos aquí en la época moderna bueno, está bien, podría ser, quizás, a lo mejor ay, está bien, de acuerdo, bueno, mira, que te parece un trato, entremos al museo claro ves, y ahí partimos todo para que a los chicos les echen la mano para su obra de teatro, que te parece bueno, está bien, mi venerable anciano, está bien, me estás convenciendo no, dale, con el anciano, bueno, a ver, te digo algo importante, te repito por cuarta vez no puedo comentarte nada acerca de tu futuro tienes un destino y un tiempo claro vale, no puedes hacer preguntas tampoco, ni a los chicos de nadie, por favor, porque es importante tu misión en la vida es cumplir un tiempo, entonces, por favor, nada más ahí y echarle la mano, ¿de acuerdo? bueno, está bien, vamos al museo, me parece mucho, muy bien vente, vámonos, por favor vámonos, vámonos y ya no venirlas anciano está bien, no te preocupes está bien ¿cómo están chicos? ¿cómo les va? soy su amigo Balán hoy aprendemos dos palabras, la palabra cerca y la palabra lejos esto es la palabra cerca 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 ahora lejos muy lejos muy bien una vez más la palabra es cerca ahora me alejo me alejo, me alejo, me alejo, me alejo una vez más la palabra es cerca esta fue cerca y lejos adiós yo soy de color azul azul como el mar azul yo soy de color rojo como la señal del alto de los semáforos yo soy de color verde como las hojas verdes de los árboles yo soy color anaranjado como el de las mandarinas yo soy de color dorado yo soy de color dorado como el de las uvas yo soy color amarillo como el de las bananas y y Muchísima, profesor Guau, hola Ay, no, perdón General Ignacio Zaragoza Mucho gusto, señorita ¿Y usted quién es? Díjate, profesor, yo soy Matilda Es Matilda, sí, sí, claro Pero ya, ya, hijita, ya, silencio Impresionante, poco no, impresionante, ¿no? ¿Crees? Mucho Te voy a decir la cosa, mi estimado Ignacio Matilda va a ser la que va a recabar Todo lo que tú vas a platicar ¿De acuerdo? Me parece muy bien Muy bien, hijita, ponte tucha Muy bien, hijita Continuamos, bueno, de este lado tenemos acá Mira, ¿qué te parece? Tu campo de batalla Qué bárbaro, qué bárbaro Mira, 1862 Ignacio, ve cómo se veía la ciudad Ese es tu campo de batalla Así es, viejito, así es Dale con lo de viejito, bien, ¿de acuerdo? Oye, viejito, ¿sabías que la batalla Nunca fue dirigida En los puertes de Loreto y Guadalupe? ¿Qué? ¡Hemos vivido engañados! Sí, claro Sí, claro En verdad, en verdad La batalla fue dirigida desde la iglesia de los Remedios La que está acá La que está acá, sí Claro, claro, así es Ahí estabas tú Sí, ahí estaba yo ¿Qué nos cuentes, no crees, hijita? Sí, cuéntanos más Porque, doctor, no lo sabíamos Anota, anota, anota Sí, anota Yo subí al campanario Para ver cómo las tropas francesas avanzaban Vaya, qué interesante Entraron desde Amozoc Este lado, desde Atimati, por ejemplo Llegaron a los cerros de Amalucan Por supuesto Este lado Y luego Y desde ahí Les tomamos la medida Vaya Oye, qué interesante Oye, ¿es cierto que esa mañana llovió espantosamente? Ah, sí, claro Cuéntanos Claro, llovió bastantito Muy bien Ah, y un dato muy curioso ¿Qué, qué? Sí Con nuestros queridos y bien amados indios Acapazla Ah, claro Aplauso para ellos Claro Sí, sí, bravo Bien, bien Es más Viejito Aunque lo dudas Los indígenas inventaron la guerrilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!